Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Enríquez, soy la persona que maneja el departamento de especificación de Hunter Douglas y queremos darle la bienvenida a todas las personas que están participando en este webinar. Primero queremos contarle la dinámica de esta sesión, me va a acompañar el ingeniero Juan Pablo Millán, él es especialista de producto en esta línea que maneja Hunter Douglas, me va a apoyar en toda la parte técnica de la presentación. Vamos a hablar de descripción del producto, algunas referencias de aplicaciones en proyectos que tenemos en este momento en Latinoamérica, algunas en Colombia y les pedimos a todos que sus preguntas por favor las vayan registrando en el chat de la sesión y al final, en unos 40-50 minutos que está estimada la presentación realizarla, vamos a leerlas y trataremos de resolver todas las inquietudes. Nuevamente muchas gracias por su asistencia, iniciamos con esta charla, esperamos la disfruten y cualquier inquietud vamos a quedar supremamente pendientes de poder resolver las dudas. Bueno, entonces arranquemos, Juan Pablo, hola, ¿cómo estás? Vamos a arrancar con una parte bien interesante de los shutters que corresponde al antecedente, entonces Juan Pablo cuéntanos un poco de qué se trata. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad, por su interés en nuestros productos, y pues bueno, aquí la idea es aprender un poco más de todo lo que podemos aplicar en cada uno de los proyectos. Listo, entonces iniciemos. ¿Qué es un folding y un sliding shutter en Hunter Douglas? Esto es una técnica milenaria, esto no está inventado de ayer o Hunter Douglas lo inventó, esto realmente es una técnica milenaria y que ha venido teniendo vigencia a través de los siglos, ¿sí? Entonces, acá que tenemos unos antecedentes, dos fotografías que nos muestran un poco de dónde viene esto, el origen del producto, el primero es una fotografía de lo que se conocía en su momento como fuchuma, es una puerta corredera de interior colocada entre dos pilares y una viga, uso neta de interior, y la segunda foto es un soji, que es una puerta corredera exterior traslúcida, que permite ver a través de ella y que permite el paso de luz. Entonces, muy parecidas en su forma, pero dos elementos distintos en su aplicación, ¿sí? La primera, pues uso netamente interior, pero fijémonos que tiene unos detalles interesantes en los pergaminos, digamos, o lo que contienen estas hojas, que son imágenes de la naturaleza, ¿sí? Ese entorno exterior que siempre los usuarios desde la antigüedad han querido tener vigente, que sí es esa conexión con la naturaleza, con los beneficios de estar en un interior. Y lo segundo es aprovechar esos espacios comunes y separarlos de los privados, pero siempre teniendo diferentes espacios, que lo que hacen es poder darle un mayor aprovechamiento al espacio del recinto. Quizá lo más relevante es la escuela de arte RIMPA, que fue, digamos, o es, fue el origen y donde realmente se desató una tendencia de estilo y de aplicación de estas hojas, que mediante productos y detalles de arte, porque realmente esta escuela era una escuela de arte, sí, no de arquitectura, pero que planteaban, ponían esa arte o la plasmaban en estas puertas, en las fushuma y en las soji, ¿sí? Y aquí la máxima expresión la llevó a cabo el maestro Corín, que nació en 1658, hizo grandísimas obras, y una de esas, y la más importante para él, lo que llaman en su obra maestra, es esta imagen que están viendo ahí, es un panel plegable que tiene 1 metro 51 de ancho y 1.72 metros de altura. El nombre de la obra, el nombre que el maestro Corín le puso fue Flores de ciruelos rojas y blancas. Es la obra de arte más importante del maestro Corín, y hoy está, o hoy se puede apreciar en un museo ubicado en Atami, en Japón, y este panel tiene nada menos que 300 años de antigüedad, ha sido objeto de restauración para mantener esa originalidad y cuidar esta obra de arte que vemos hoy plasmada en un producto que vamos a conocer un poco más a profundidad del día de hoy. Listo. Juan Pablo, entonces ahora sí, veamos qué son los shutters para Hunter Douglas. Después de ese antecedente, pues súper interesante, que además vale la pena contarles que los shutters para el corporativo de Hunter Douglas está creado o el producto fue lanzado pues ya hace varios años, donde teníamos una provisión, digamos, primero desde Holanda, con los insumos, con los materiales, posteriormente quien nos proveía de este material era Hunter Douglas Chile, y ahora, y como novedad también para ustedes, y por eso este motivo de este webinar, pues los shutters de Hunter Douglas que vamos a presentar, los hacemos, los fabricamos aquí en Colombia. Eso es un punto importante porque toda la personalización, dimensiones, fabricación, asesoría, se hace pues directamente desde nuestro equipo de Hunter Colombia. Entonces, ¿qué son los shutters en Hunter Douglas? Brevemente, el significado, la descripción de estos elementos, son una solución arquitectónica que de alguna manera nos están proporcionando control solar y una amplia utilización en el espacio, comunicando espacios interiores, exteriores, con sus diferentes aperturas, con sus diferentes propuestas, a través de movimientos de los paneles, que se hace a través de unos rieles y unos marcos en aluminio. ¿Qué nos ofrece Hunter Douglas? Hunter Douglas nos ofrece identidad aquí con el diseño personalizado de las caras, de los enlayers que nosotros llamamos a las tapas que corresponden a los marcos, que pueden ser personalizados en diferentes materiales, podemos generar una identidad a los diferentes proyectos. Un lenguaje diferente, dependiendo si queremos tener aplicaciones para control solar, para control térmico. En este caso, por ejemplo, nos están ofreciendo este proyecto una aplicación de control solar muy leve, con una aplicación de un inlayer de unos elementos lineales en madera bambú de nuestra línea mozo, con un accionamiento tipo folding plegable. Entonces aquí el usuario puede ampliar, cerrar, mover estos elementos a través de los rieles. Entonces estamos conectando este espacio interior, digamos donde estábamos en el edificio, con el exterior. Aquí también otro ejemplo de la conexión y la apertura de los espacios a través de estos elementos plegables. En cada una de las imágenes podemos ver diferentes opciones de inlayers. Entonces la ampliación de los espacios para generar diferentes sensaciones pues se logran con estas aplicaciones de producto. Otro punto importante, otro de los beneficios de los shutters de Hunters Douglas es el confort térmico. Una cosa es esa sensación de calor o frío que pueden sentir las personas con un elemento como estos. Nosotros podemos controlar esa sensación del espacio interior a través de diferentes aplicaciones, bien sea corredizas o bien sea plegables. En este ejemplo también tenemos una aplicación para confort o control más bien solar. Si el sol está direccionado en la fachada de una manera directa, entonces podemos también ofrecer el control térmico de las fachadas en las diferentes horas del día y con los movimientos de los paneles, como les comento. Unos proyectos para compartirles brevemente antes de entrar a ver la descripción técnica del producto. Este proyecto es la casa Townhouse en Chile. Entonces aquí la propuesta arquitectónica de esta vivienda residencial donde el sol en horas de la tarde le llega directamente a la fachada. Entonces tiene la posibilidad de mover tipo folding todos los paneles de manera personalizada. hay opciones de motorizar estas aplicaciones y aquí la propuesta es un inlayer perforado con unos folding que el usuario va a querer modular o abrir o cerrar pues a su gusto. Otra aplicación siguiente es la casa Bulky. Esta está construida en un campo de golf. Tiene una característica importante, un espacio muy abierto a su alrededor y para generar privacidad entonces la aplicación de este sliding que es en puertas corredizas en sentido horizontal digamos a la fachada se abren, se cierran también con una personalización en el inlayer. En este caso tenemos un panel, screen panel perforado seguramente y generamos la sensación de sombra, de protección, de cerrar el espacio a través de la aplicación. Otra imagen que traemos, bueno esta ya la vimos, la tenemos repetida, son los proyectos, este proyecto con listones de mozo, sigue Juanpa. Estas son aplicaciones residenciales, a veces vemos el producto que puede aplicar o tenemos la percepción que aplica mucho para proyectos industriales, institucionales, realmente estamos enfocando esta charla también para proyectos residenciales, es una tendencia en Europa, pues hace muchos años es una aplicación constante en todas las edificaciones por las diferentes estaciones que tiene esta zona, entonces se abren, se cierran y controlan todo el tema de confort térmico y control solar en sus fachadas. Este proyecto tiene inlayer en madera, está revestido todo el proyecto en un HPL, en este caso es un ProDema, y las ventanas que son móviles con un folding también las tienen en madera revestidas, entonces cuando se cierra queda totalmente un cubo de madera cerrado. Este es un proyecto en Francia bien interesante también con un folding con paneles montados sobre un HPL que es Trespa, a estas láminas de color blanco se les aplicó, se les hizo un tratamiento de punzonado, aquí no hay una foto pegada o una melamina, no, a través de punzonados como lo vemos aquí en el detalle, se logra calcar toda la imagen, toda la memoria que está en la calle, digamos donde está dispuesto este edificio. Es un contraste entre esa arquitectura pues milenaria de esta ciudad y encontramos pues una restauración de fachada manteniendo el mismo look, el mismo concepto para no romper el lenguaje. Más aplicaciones, aquí un sliding, entonces otra vez el sliding son puertas corredizas, son ventanas o marcos corredizas, con una aplicación también de puede ser una tela, un text screen, una tela en color, genera transparencia y también con la posibilidad de que el usuario pueda modificar o mover esta fachada. Todos los movimientos que vemos en estas aplicaciones de los proyectos pues generan como lo decíamos antes, fachadas dinámicas, fachadas móviles que cambian de lenguaje a medida que el usuario final está adaptando a su necesidad interior el producto. Más ejemplos de fachadas con folding, este producto es un screen panel también punzonado con la posibilidad de manejar parte del revestimiento totalmente fijo y aquí únicamente las ventanas con aplicación móviles de folding. Más aplicaciones, aquí ya lo habíamos visto en la imagen, esto es una aplicación de folding con un ledger con corte de waterjet, entonces está personalizado todos esos cortes lineales para generar las transparencias, es una aplicación también que guarda mucho la proporción de la visual hacia el exterior, también generando una identidad única al edificio. Este es un ejemplo acá en Colombia, en la Universidad de los Andes, esta aplicación tuvo una connotación importante ya que teníamos que cubrir una necesidad de cerrar el recinto. Aquí tenemos aulas de clase donde el in-layer, que es un metal breeze móvil, entonces este cortasol que está montado en el panel, se cierra de manera manual y la aula de clase queda totalmente a oscuras. Aquí nosotros optimizamos el tema de presupuesto en cuanto a la aplicación o instalación de blackouts para cerrar estos espacios, entonces la proyección según la experiencia que se ha tenido ya en los dos años más o menos que lleva este edificio ha sido bien positiva. Y en el momento que quieran generar la apertura, tener visual, iluminación, etc., pues simplemente se corren los paneles y se abren. Uno de los últimos ejemplos que tenemos es el edificio único en Chile, también con una aplicación especial, todo el edificio se instaló con revestimiento NBK, con un producto cerámico de una complejidad bastante importante porque es un producto pesado y se pudo controlar, digamos, esos retos técnicos gracias a la aplicación del folding, también con revestimiento cerámico. Entonces, hay una identidad homogénea, única, con el mismo tipo de producto y bueno, la aplicación también se ve bien interesante. Estos son ejemplos que queríamos traerles de aplicaciones, no solo residenciales, sino también en este caso es una tienda en Buenos Aires, muy sencilla. La calidad, digamos, de los rieles que ahora los vamos a ver en detalle, de los accesorios, pues realmente están garantizando el óptimo comportamiento de estos elementos. Y al final ya vemos también este otro proyecto que es en Chile, de las primeras aplicaciones de nuestros sliding shutters en Latinoamérica, es un proyecto residencial, ahí vemos que el sol le da directamente a la fachada, entonces es un gran panel, aproximadamente 1.50 de ancho y se va corriendo de una fachada sobre el antepecho a medida que el usuario quiera controlar ese ingreso de luz. Bueno, hasta aquí yo apoyaba a Juan Pablo en esta presentación, realmente hay mucha información, muchos proyectos, también que contarles, que presentarles en detalle, pero como les decía, el foco de esta sesión es presentarles y ampliarles mucho más. Desde lo técnico está este producto que es bien interesante, como les decía, pues fabricación nacional. Entonces los dejo con Juan Pablo Millán. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, aquí vamos a entrar un poco más en detalle cómo funciona el producto y cuáles son esas preguntas frecuentes sobre el producto, ¿no? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el producto? Entonces generalmente es cuál es la máxima altura de la puerta, qué tan alta puede ser una puerta, por ejemplo, una hoja, cuál es el peso máximo que debe tener o puede soportar una puerta, qué material es los marcos, los rieles, qué color pueden ser los marcos, el marco perimetral de las hojas, qué geometría máxima podemos tener allí, cuántas hojas juntas, cuántas hojas seguidas, si es posible una motorización, cómo se instala, temas típicos de instalación, un sistema de seguros, si es posible, cómo se soluciona el tema, un precio aproximado, por supuesto, muy interesante para nuestros clientes finales, que siempre son exigentes, combinación de inlayers o de caras decorativas que puede tener el producto, terminaciones disponibles, si lo quiero en acabado madera, si lo quiero en algún tono tipo piedra, también cuántas hojas pueden tener el material, tiempos de entrega, cuánto demora un producto después de que entra un pedido a nuestro sistema, qué tipos de sistemas hay, cómo se sostienen las hojas, dónde está, dónde es la fijación, dónde requiere mayor esfuerzo el sistema, y pues vamos a comenzar a tratar de solucionar estas dudas principales sobre el producto, entonces vamos a comenzar aquí con sistemas, listo, nosotros manejamos dos sistemas que dependen de la identidad del proyecto, el sistema folding shutter o plegables, hojas plegables, y el sistema sliding shutter o hojas deslizables. Aquí vemos las opciones de folding, dos, un sistema de dos hojas juntas, o un sistema de cuatro hojas juntas, ¿sí? Y sus combinaciones, hay bastantes combinaciones aquí, por ejemplo, dos marcos en extremos para apertura, y tener tipos de hojas en cada borde del vano, o los sliding, que son las puertas deslizables, que se mueven a través de un riel, dos rieles, tres rieles, cuatro rieles, y pues que en planta va a ocupar mucho más espacio para poderlas mantener, esto de acá, a esto me refiero aquí, uno, dos, tres, cuatro rieles, tres rieles, y que son movimientos totalmente independientes, es decir, que puedo mantener una hoja en su posición inicial, y mover la segunda o la tercera, que son un riel independiente, y podemos generar aperturas en cierto grado, si no queremos hacerlo todo así. Listo, definidos los sistemas, recordemos, sliding y folding, vamos a ir con los marcos, un poco de, digamos, de detalle en cuanto a ingeniería, es que hemos desarrollado dos marcos, dos elementos, dos marcos perimetrales, que solucionan la aplicación de producto para ambos sistemas, y la dimensión de este marco es de 40 milímetros por 60 milímetros, el frente, lo que vamos a ver de frente es 40 milímetros, y tenemos un ancho de 60 milímetros, ¿listo? ¿qué color es? el color estándar es negro, ¿ok? ¿puede venir de otros colores? ¿puede venir de otros colores? claro que sí, se puede hacer la consulta sin ningún inconveniente, es importante acá ver que el perfil extruido tiene algunas aperturas, y algunos grafes que permiten la instalación de los diferentes inlayers, o productos que van dentro de los marcos, para que lo tengamos presente, entonces aquí tenemos una apertura para productos metálicos, y por acá una apertura que permite hacer un selle para productos con tela o malla, ¿listo? ya vamos a ir un poco más adelante sobre las materialidades, que podemos implementar en nuestros marcos, ¿qué material es? aluminio, es un producto extruido, ¿qué rajes tiene el sistema? manejamos dos tipos de rajes, sistema Tauro para Folding, y sistema 150 para Sliding, el primero que ven ahí, es un elemento de 50, son unos kits, que permiten la instalación del primer sistema, que es el de Folding, que tiene rajes, tiene pivotes, tiene bisagras, y cada hoja puede soportar hasta 50 kilogramos por hoja, el siguiente, segundo, perfecto, es el sistema, el sistema para Sliding, que funciona muy similar, unos carros de avance, algo distintos, una guía inferior, y unos topes superiores que nos aseguran las hojas en su movimiento, que permiten que no vayan a estar moviéndose libremente, sino que en extremos vamos a tener estos topes para asegurar las piezas. vamos con los rieles, ¿a qué va a estar, en dónde van a estar todo nuestro sistema de hojas y herrajes? en los rieles, hemos desarrollado un riel para ambos sistemas, para el Folding, para el Sliding, que es un riel U150, que tiene dimensión de 50 milímetros de alto, por 45 milímetros de ancho, aluminio, funciona para los dos carros de movimiento, en cuanto a Folding, en cuanto a Sliding, y un riel inferior, que se usa siempre para Sliding, y puede ser opcional para Folding, dependiendo de las cargas de viento. Siguiente, ¿qué tenemos acá? Recuerden, Folding es muy importante definir el ancho del vano, ancho del vano, que va a ser la longitud de mi riel, y la altura del vano, para tener en cuenta la geometría de las puertas. Aquí vemos el detalle, 50 milímetros que debe restarle a la altura de las puertas, más unos 12 milímetros adicionales, de elementos de tolerancia y hierraje, y lo demás será la altura de la puerta. En cuanto a Sliding, se mantiene la misma filosofía, mismo riel, manteniendo acá la instalación, acá la diferencia es que tenemos un riel inferior, que tiene una guía, es absolutamente necesaria la guía para los Sliding, para un movimiento más sencillo. Es importante, los dos sistemas van fijos de la parte superior, es decir que es muy importante, el sustrato superior, el elemento viga, el elemento en concreto, en viga de acero, o incluso de madera, si en algunas zonas, en cabañas, o en elementos, o en proyectos residenciales, es a veces común, encontrarse algunos elementos de madera, y es allí sobre el cual, vamos a perforar este elemento, y vamos a fijar nuestro panel, es decir que la mayor carga, la va a soportar el elemento viga, que tengamos en el vano, para poder aplicar nuestro sistema. ¿Qué dimensiones tenemos? Para el riel, para el folding, para el sistema folding, tenemos, recuerden, opciones de dos hojas seguidas, o cuatro hojas seguidas, ancho mínimo, 500 milímetros, ancho máximo, hasta 900 milímetros, de cada hoja, ¿ok? Es decir que el mancho máximo, para un sistema, de dos hojas, es de 1800, cuando está totalmente cerrado, o de 3600 milímetros, cuando tenemos las cuatro hojas, ¿sí? Altura máxima, hasta 3500, y alto mínimo, 1000 milímetros de altura, ¿ok? Claro que pueden haber, muchas más combinaciones, podemos tener, cuatro hojas en la derecha, y cuatro hojas en la izquierda, o cuatro y dos, o dos y cuatro, o elementos que, hay infinidad de combinaciones, que logramos, para poder, tener la total, cobertura, de los vanos, de nuestro proyecto. Para el sistema sliding, muy parecido, tenemos un ancho mínimo, de 500 milímetros, un ancho máximo, de 3000, si tenemos hojas, de mucho mayor tamaño, ¿sí? La altura se mantiene, altura de 3500, y altura mínima, de 1000 milímetros, importante, pues acá, que el ancho, dependiendo del ancho, de la hoja, va a ser necesario, mayor número de carros, o de herrajes, en el riel superior, para poder generar, un movimiento, más sencillo, para el usuario, ¿entendido? Entonces, es diferente, probablemente, para una hoja, de 1,20, o de 90 centímetros, que son las hojas, típicas, se hacen necesarios, dos carros, en la parte superior, pero si tenemos, una hoja como esta, por ejemplo, que puede ser, una gran terraza, que queremos abrir, para tener mayor espacio, con uso interior, generalmente, va a tener, entre 4 y 6 carros, listo, ¿qué combinaciones, podemos obtener? Las combinaciones, en, en el, en folding, son pues digamos, donde más variaciones, tenemos, acá les voy a mostrar, una de las, más importantes, ya conocemos, que tenemos dos hojas, pero podemos tener, un elemento fijo, más dos hojas, logrando así, tres hojas, sin embargo, la apertura, será, de, el elemento, de dos hojas, que es lo que estamos viendo acá, esta parte de acá, sí, pero pues tenemos, la apertura, tenemos la cobertura, total, de, el vano, o tenemos, por ejemplo, este otro, dos elementos fijos, en extremos, y, un, una zona, de apertura, central, central, otra, es combinación, de marcos móviles, en su totalidad, por ejemplo, dos hojas, en un costado, y cuatro hojas, en el otro, otra opción, incluir elementos, o paneles fijos, sí, que van, a tener, la misma, el mismo look, de los elementos móviles, entonces, siempre es importante, tenerlos, muy presentes, para mantener, esa, linealidad, en el vano, otra, por ejemplo, la más, completa, sería, cuatro hojas, en el costado derecho, cuatro hojas, en el costado izquierdo, sí, que sería, la mayor apertura, que si hablamos, de una altura, de una altura, de tres mil, o tres mil quinientos milímetros, y un ancho máximo, de novecientos, logramos una apertura, total, de hasta siete mil, doscientos milímetros, y aquí, una combinación, para tener, cuando tenemos vanos, de mayor, ancho, logramos, poderlo cubrir, con elementos fijos, sí, o elementos, tipo sliding, también podrían ser, una combinación, para los sliding, que son los elementos móviles, ya dependerá, del número de rieles, que queramos cubrir, y si, queremos una totalidad, de, paneles móviles, para la apertura, de, el sitio, que tengamos destinado, vamos a seguir, con los tipos, de inlayer, es, qué tipo, de producto, o qué tipo, de material, puedo poner, en los marcos, de aluminio, que ya hemos mostrado, en los dos sistemas, tanto para folding, o sliding, listo, entonces comencemos, vamos con, el metal screen, es, la forma, como describimos, las mallas, que tenemos, en nuestro portafolio, que son muy usadas, en nuestro, en nuestros productos, de cielo raso, típicamente, prácticamente, esta malla, va fija, en todo el perímetro, en todo el perímetro, del marco, con tornillos, laterales, muy discretos, como les mostraba, anteriormente, hay unos espacios, definidos, para poder, hacer la sujeción, de la malla, sin, tener que, digamos, incluir, elementos adicionales, que es importante, allí, tenemos, tres mallas, de portafolio, HD10, HD6B, y HD20, a qué se refieren, estas cifras, o estos números, estas referencias, hace referencia, al ancho, de la trama, al ancho, del rombo, o de la apertura, del tejido, de la malla, para HD10, tenemos 10 milímetros, 6 milímetros, y HD20, 20 milímetros, teniendo la mayor apertura, la más, la más recomendada, aquí, va a ser, la trama, de menor tamaño, para evitar el paso, de insectos, y animales, al interior, hidrógeno, y otros. Nuestros productos, se manejan, con materialidad, y módulos, entonces, para este caso, la malla, tiene, una materialidad, de alucin, o aluminio, y tenemos, un módulo típico, un módulo estándar, de 1,100 milímetros, de ancho, por 2,200 milímetros, de largo, es decir, que el ancho, máximo, de nuestra puerta, si va a ser, un elemento, de malla, tenemos, hasta 1,100 milímetros, y una altura, hasta 2,200 milímetros, si, si, el tamaño, de la puerta, es superior, necesitaremos, aplicar, un perfil, y medio, horizontal, o vertical, dependiendo, de la orientación, o el tamaño, del malla, para poder, darle la rigidez, necesaria, que también, va a ser posible, que terminación, la terminación, le llamamos, a los colores, o a la pintura, que va a ir la malla, y le llamamos, terminación solid, que es una pintura, poliéster, que tiene, un recubrimiento, importante, para la protección, del sustrato, otro, otro tipo de inlayer, un producto, de la casa, ya lo conocemos, el mini wave, es un panel, que hace un empalme, perfecto, dentro del marco, entendiendo, manteniendo, la fijación discreta, de la que ya les he hablado, y, que en el caso, de esas de gran tamaño, podrá ser necesario, tener un perfil, intermedio, para darle la rigidez, recuerden, que este producto, también lo usamos, en algunas fachadas, y es necesario, poner un perfil, de nivelación, que va a cada, 1,20, desde cada 1,20, o puede ser, cada 90, dependiendo, de las cargas, de viento, para folding, para sliding, no es la excepción, es importante, mantener un perfil, intermedio, que le aporte, la rigidez, este producto, se fabrica, en aluminio, en alucinc, el módulo, son 275, el módulo, llamamos el avance, es decir, que cada 275, tengo que poner, un panel adicional, y el espesor, del producto, es de 5,5 milímetros, tenemos un acabado, liso, o perforado, y las terminaciones, aquí son, solid, duranar, wood grains, y naturales, es importante, hablar acá, de las terminaciones, para aclarar los términos, solid, lo que van a ver, a continuación, cuando hablan de este color, va a ser lo que ya, les expliqué con mayas, que es una pintura, poliéster, básica, duranar, es una pintura, que tiene PVDF, que es una protección adicional, contra, la, la temprana oxidación, y, también una protección, con, respecto a, la decoloración, que genera, el sol, o la intensidad solar, wood grains, es la imitación, de beta, de madera, que podemos lograr, con un panel metálico, y naturales, es una imitación, de piedra, o roca, o arenisca, que se puede generar, también, por medio de una tecnología, de pintura, con mucho gusto, esto lo está también, disponible en la página, para ver sus colores, nuestra página web, la pueden consultar, sigue nuestro producto, Geoclad, el panel permite, geometrías personalizadas, ya algunos, de nuestros arquitectos, se han, trabajado, con este producto, prácticamente, le llamamos, es un trabajo, que se, prácticamente, es un panel, que se, el arquitecto, nos entrega, en una servilleta, lo que llamamos, un dibujo, de servilleta, es un panel, con unas, figuras geométricas, sin dimensión, pero que, entendemos, la intención principal, del arquitecto, podemos generar, ondas, o elementos, perforados, elementos, triangulares, o cuadrados, o su combinación, y, lo que hacemos es, implantarlo, dentro de los paneles, que es importante, allí, para la aplicación, del folding, o el sliding, que la profundidad, del material, como lo vemos acá, no exceda, o no, impacte, en el funcionamiento, del producto, es decir, que por ejemplo, si quiero utilizar, el panel, que vemos acá, que se dice, línea SW, que es unas ondas, a lo mejor, solamente lo podría aplicar, en productos, de sliding, que no me comprometan, la apertura, y el cierre, o inconvenientes, con un muro, cercano, si lo hago con folding, que son las puertas, plegables, tengo que cuidar mucho, la profundidad, porque, podremos trabajar, muy bien, en paneles, de, en marcos, de dos hojas, pero de cuatro hojas, podré tener inconvenientes, ¿a qué me refiero con eso? Ya les explico, voy a buscar acá, la opción de lápiz, disculpen, acá, perfecto, acá, disculpan mi pulso, si yo tengo un producto, que tengo un cierre, y tengo un producto, que sobresale mucho acá, va a golpear la segunda, y la tercera hoja, y voy a dañar el material, entonces, probablemente, máximo, podré trabajar con marcos, de dos hojas, perdón, de marcos, de dos hojas, para que pueda, sin interferir, con la, la geometría, de el producto, que estamos aplicando, listo, continúo, la materialidad, alucinio, aluminio, el módulo, va a ser variable, porque va a depender mucho, del desarrollo, del producto, que tanto, de desarrollo, del fleje, le llamamos fleje, al elemento, digamos, materia prima, que utilizamos, para desarrollar el producto, y manejamos espesor, desde punto seis milímetros, hasta un milímetro, lisos, o perforados, y las terminaciones, de color, que ya, les he indicado, otro tipo, de producto, muy parecido, al geocard, pero algo mucho más plano, son los screens, el panel, cuenta con una superficie, que puede ser perforada, o punzonada, y permite la utilización, muy buena, con respecto, a la protección solar, porque se puede definir, un porcentaje, de apertura, en la lámina, para lograr, un porcentaje, de sombra, asociado, la fijación, al igual que el geocard, va en costados, izquierdo y derecho, del marco, de manera lateral, con tornillos, con cabeza plana, que hacen, que sea muy discreta, la instalación, y no se vean, digamos, protuberantes, en el producto, materialidad, alusync, módulo variable, dependiendo, del ancho, de la puerta, voy a necesitar, más o menos material, o podré componer, una hoja, de dos paneles, por ejemplo, o, hasta tres paneles, dependiendo, de la altura, o el ancho, y pueden venir, liso, perforado, o punzonado, el siguiente, es la opción, fabric, o tela, nosotros trabajamos, con la tela, search Ferrari, la tela, permite ambientar, muy bien, los colores, del proyecto, dando, mayor, paso de luz, dependiendo, del tono, de color, y mejor confort, al interior, la referencia, que, usualmente, utilizamos, es la tela, FT381, que tiene un módulo, o en este caso, un ancho, de 2.67 metros, es el ancho útil, máximo, que tiene el panel, perdón, la tela, y que viene, en presentación, de rollo, es decir, que necesitamos, un rollo, va a venir, de 2.67 de ancho, por 50 metros de largo, eso, quiere decir, que cada rollo, trae 133 metros cuadrados, aproximadamente, acá, pues la idea, será trabajar, con los anchos útiles, disponibles, para generar, el menor desperdicio posible, en el producto, entonces, la idea, sería trabajar, con este ancho, de 2.67, restando unas tolerancias, para unos, bolsillos, que debemos utilizar, para tensionar, la tela, en el marco, de manera, en los costados, y pues la idea, será trabajar, con anchos, de prácticamente, de la mitad, o el tercio, para poder optimizar, la tela, y no tener desperdicios, acabado, los acabados, son los 15 colores, disponibles, que tiene el producto, es importante, que decir, que cada producto, en cada color, de este producto, tiene, características, diferentes, por ejemplo, tiene el TS, que es, eh, un coeficiente, de transmisión solar, tiene un RS, que es, reflexión solar, y AS, que es, de absorción solar, todo ese paquete, de combinaciones, hacen, más o menos, interesante, el color, dentro del proyecto, si se trabaja, eh, digamos, fuertemente, con el tema, bioclimático, y de confort, térmico, siguiente, boards, o HPL, en nuestro caso, trabajamos con paneles, de madera, porodema, trespa, y allusion, son nuestros tres paneles, paneles, que se optimizan, de acuerdo al ancho, eh, y alto, de los paneles, dependiendo, de la geometría, otra vez, se tratará, de jugar, por llamarlo, de alguna manera, con las geometrías, de las hojas, de nuestro producto, sliding, o folding, y será necesario, eh, también aprovechar máximo, el tamaño de los paneles. Un ejemplo, del que, ya, habíamos hablado, el proyecto en París, de un trespa, que tiene un punzonado, y que se utilizó, para lograr, la, el look, de, eh, la zona, que, que era, eh, de, para respetar, digamos, toda, eh, la arquitectura, ya presente, en el sitio. Materialidad, recordemos, que un HPL, son laminados, de alta presión, generalmente, tienen, es, alma de papel, eh, papel craft, eh, celulosa, eh, algunos elementos, eh, que rigidizan, el panel, para Prodema, y para trespa, y recuerden, que Allusion, es un material, de espuma, de aluminio, que viene en paneles, de 1, 22, por 2, 44, a misma dimensión, de Prodema, y trespa, maneja, otros formatos, que permiten, eh, unas, eh, mejores, o, mejores modulaciones, para reducir el desperdicio. Esta, viene en opción, una cara decorativa, es decir, que puede obvenir la cara decorativa, solo en el frente, o dos caras decorativas, que serían, la más usada, eh, y, puede ser, tuvo color o baritó, para, para la del uso de trespa, o puede ser, eh, celda abierta, o celda cerrada, para el caso de Allusion. ¿Qué terminaciones tenemos, en nuestros productos de fabricación, eh, nacional, que son, en su mayoría, metálicos, incluyendo las mallas? Todos, nuestros productos, en nuestro portafolio, tienen unas terminaciones disponibles, que es el mismo lenguaje, que les he venido mostrando, entonces, tenemos un producto, al que le asociamos, un material, es decir, puedo escoger, buscar por ejemplo, MiniWave, y definir, ah, qué material tengo, Allusing, recordemos que también está aluminio, y acabados disponibles, es decir, que puedo ofrecerlo liso, o puedo ofrecerlo perforado, que puedo aplicarlo, solid, o poliéster, pintura poliéster, tengo los dos check aquí, quiere decir, que en las dos opciones puede ser, Duranar, eh, tengo el check de, para opción lisa, para perforado no, Woodgrains, lo que se hablaba de imitación madera, tengo tres tipos de imitación madera, que es asociados, a la beta que se genera, eh, en la pintura, recordemos que es pintura, sigue siendo pintura, de la misma calidad, es decir, es decir, poliéster, como la primera, sino que, eh, requiere unos, procesos adicionales, en nuestro paso de línea de pintura, con unos rodillos diferentes, y unos tonos diferentes, para generar, la imitación de la madera, tenemos tres betas disponibles, que es beta radial, beta catral, o beta palisander, aquí, falta adicionar, la opción de, el producto, en terminación natural, que es la imitación piedra, o imitación narizca, que logra, tener algo de textura, pero también es una tecnología, de pintura, hablado, esto, sobre terminaciones, sobre, qué productos puedo poner, sobre los marcos, y qué tipos de marcos tengo, plegables, o sliding, vamos a pasar, a hablar un poco, de la instalación, en obra, cómo debo utilizarlo, qué debo tener en cuenta, en la obra, qué se debe tener en cuenta, quizá, desde el diseño, desde la opción, de instalar, o no instalar, entonces vamos a dar, paso, a qué peso, qué debemos hacer en obra, qué es lo necesario, la primera parte, será confirmar, la medida de los vanos, donde vamos a instalar, el material, entonces, que nos encontramos, que tenemos, un ancho de vano, que va a ser, la longitud libre, en donde debemos instalar, el riel, y tenemos, un largo de riel, y tenemos, unos 85 milímetros, que aparecen aquí, indicados, la recomendación, de nuestra parte, es mínimo 85, máximo, entre 100, o 120 milímetros, milímetros, que será, el punto, donde vamos a generar, la instalación, y será, en futuras ocasiones, la pieza, que debemos retirar, para hacer el mantenimiento, del sistema, entonces, importante, el vano total, del resto, 85, 100 milímetros, y voy a instalarlo, con anclajes, a concreto, o a acero, o a madera, dependiendo, de lo que tengamos, con separaciones, de anclajes, dependiendo, pues, generalmente, del material, va a ser necesario, 300 milímetros, o 350 milímetros, la perforación, de cada, panel, de cada, perfil, perdón, seguido de eso, en la parte inicial, que estamos viendo acá, es necesario, dejar una tolerancia, si, de 50 milímetros, para, el, el borde, de las, contra, cuando se instalen las hojas, no vayan a chocar, en extremos, cuando se haga, la apertura, o cierre, del sistema folding, debemos hacer, unas perforaciones acá, con una broca, de 6 milímetros, o de 12 milímetros, y de 12 milímetros, para poder hacer, la instalación, del sistema pivote, que, que va a la primera hoja, para el caso, del, el folding, es importante, que todos los cortes, y todas las cosas, que se hagan, del riel, pues, no vayan a quedar, con ningún tipo de residuo, en los cortes, entonces, por lo tanto, es recomendable, limpiar, y limar, esas esquinas, que se han hecho, con corte, con segueta, o con cierre eléctrica, van a evitar, en el futuro, que el sistema, no tenga, ninguna inconveniente, ni ninguna, ningún trabe, o ninguna dificultad, en el movimiento, después de tener, definido, la longitud, e instalado, los rieles, vamos a comenzar, a instalar, los accesorios, para la primera, hoja, del sistema, lo que les mostrado, a continuación, es la parte, A, que es el sistema, pivote, es donde va a ir instalada, la primera hoja, y que con, por medio, de una plomada, o nivel, instalamos, la parte, que vemos acá, en el piso, que es la que nos va a dar, la línea, y la instalación, y la fijación, de la primera hoja, tengamos en cuenta, que será necesario, mantener, unas tolerancias, en la parte superior, y en la parte inferior, de la hoja, por eso, la importancia, de tener, bien definidos, los vanos, el alto, y el ancho, listo, es importante, que sepan, que Hunter Douglas, se encarga, de el ensamble, de las hojas, desde nuestra planta, que quiere decir, que las hojas, van a llegar, ya armadas, con el producto, que hayan escogido, y van a llegar, con los cerrades, ya instalados, las hojas, salvo la primera hoja, que es la que se debe, instalar, con los elementos, que les estoy mostrando, en el momento, que en la parte superior, a riel, la parte inferior, a riel, y es importante, que también sepan, no lo nombré antes, los rieles, vienen en longitudes, de seis metros, y es como les va a llegar, las piezas, para que hagan, los cortes correspondientes, a los vanos, las dimensiones, que les nombré antes, son importantes, es para que, el tamaño, el armado de las hojas, se cumpla, con el requerimiento, necesario, para cumplir, la geometría, del vano, y lograr la cobertura, del 100%, siguiente, vamos con el montaje, de marcos, después de tener, la primera parte, entonces, la primera hoja, va a entrar, en la parte inferior, primeramente, de manera inclinada, y va a entrar, en la parte superior, haciendo un pequeño clic, si, allí, debemos utilizar, esta llave, que les va a llegar, también con nuestro producto, que le va a permitir, apretar, y ajustar, la pieza, y levantarla, hasta la altura total, para que no quede, recostada, totalmente, en el pivote, sino tenga, una altura, suficiente, y que no vaya, a con el movimiento, a salirse, o salirse, del riel, seguido de esto, vamos a, poner, las siguientes hojas, por el espacio, que antes les indiqué, que son 85, 100 milímetros, este carro, tanto en sliding, como en folding, tiene la posibilidad, de girar, 360 grados, es decir, que puede estar, perpendicular la hoja, y luego que lo inserte, la hoja, va a girar, listo, tanto para folding, o tanto para sliding, después de que aumenta, la segunda hoja, voy a unirla, mediante las bisagras, y va a quedar, el sistema, de dos hojas, si fuera de cuatro hojas, aquí ya no ingresaré, solo la segunda hoja, sino que segunda, tercera, y cuarta hoja, van a entrar acá, porque todas las hojas, la segunda y la cuarta, van a tener el carro guía, que va a permitir, que mantenga, el ingreso acá, y no se vaya, digamos, a caer, o a desnivelar, después de hacer, la instalación, o el ingreso, de estos marcos, de estas puertas, será necesario, poner nuestra última parte, de mantenimiento, que vamos a comenzar, a utilizar, que es incluir, esta pieza acá, para permitir, el cierre total, en funcionamiento, del sistema, ¿qué más es importante acá? El ajuste, y la nivelación, es muy importante, ¿qué quiere decir? Que a pesar, de que es muy importante, la nivelación, en la parte superior, para que el riel, quede en línea, y los carros, puedan avanzar, sin ningún tipo, de inconveniente, también debe ser importante, abajo, la linealidad, para que no tengamos, elementos, que tropiecen, y dañen, el sistema, en la parte inferior, ¿cómo lo hacemos? Es necesario, utilizar la llave, que también va incluida, con los cerrajes, que van a permitir, el nivelar, adecuadamente, cada una, de las hojas, ¿sí? Tanto la parte, inicial, que es un elemento, pivote, es decir, que no va a tener movimiento, como la parte final, ¿listo? En la parte inferior, pues la recomendación, tenemos una tolerancia, de 12 milímetros, para dejar, y en los bordes, de 20 milímetros, para que cuando haya apertura, la, el marco, no golpee, con el borde, de el, de el muro, ¿sí? Acá, en la opción A, lo que estamos viendo, es esa, de tamaño, digamos, de manera ampliada, por llamarlo de alguna manera, esa espacio, ancho, que dejamos, acá, no es tanto, pero es una forma, de indicar, que debemos dejar, un espacio suficiente, para que cuando esta pieza, quede recta, pues, sea suficiente, y no, tropiece, con el muro. Listo. Siguiente, hablemos acá, un poco de precio, es, ¿cuánto vale, un shutter, hunter, Douglas, suministro, hablemos de suministro, generalmente, nosotros trabajamos, pues, suministro, y, trabajamos con la red de distribución, que hace las, el suministro, y la instalación, en cada uno de los proyectos. Bueno, ¿qué incluye nuestro producto, qué no incluye nuestro producto? Acá va a aclararse, un poco más el tema. ¿Qué incluye? Suministro de producto, y accesorios de fijación. Recuerden, el panel, va a llegar armado, desde, eh, la planta, y, van a ir por aparte, los cerrajes necesarios, para la instalación. El precio que van a ver, es el precio antes de impuestos, antes de IVA, eh, un certificado de calidad del producto, este precio incluye, pintura poliéster, es para el caso de pintura poliéster, es decir, los 60 colores disponibles, en tonos, eh, que ya conocemos, de nuestra carta, y, incluye, los marcos en aluminio, tono negro, si fuera, si fuera un color distinto, eh, habría que, eh, revisarlo. Incluye, los rieles, y, los cerrajes, de la instalación. La garantía, cinco años, en sustratos metálicos, y pintura, para los boards, generalmente, son unos 10 años, y la garantía, de los cerrajes, es de un año. ¿Qué no se incluye, en nuestro producto, o en este precio? No se incluye, un suministro, estructura adicional, como los anclajes, porque depende, de cada proyecto, lo que deben instalar. No se incluyen, conexiones al cielo raso, o a la placa, o elementos, eh, niveladores, como, perfiles en L, o elementos, eh, que permitan, una nivelación, o sujeción, de los, de los rieles. No hay una estructura, principal, en vigas, o trabajos de soldadura, con todo es, eh, nuestro producto, todo es armado, parecido, literal, a un Lego, todo es, con tornillos, eh, que quedan muy, eh, bien protegidos, que no están a la vista, y son fáciles de ensamblar, eh, y pues, están por supuesto, de instalar. No incluye, chapas, pasadores, o picaportes, que son los elementos, de seguridad. Estos no se incluyen, porque dependiendo, de cada proyecto, va a ser necesario, usar una solución, u otra. Habrá, eh, clientes que prefieren, un elemento de seguridad, que vaya a techo, como un pasador, que vaya hacia arriba, o quizá otros, prefieran un pasador, hacia abajo, en la parte inferior, o algo que quiera, algo muy similar, a la altura de los ojos, que sea un pasador, o, o, o una chapa, que tenga alguna llave. Por eso no se incluye. Cuando se habla de trasiego, quiere decir que el producto se entrega, en planta, en la planta número uno, es decir, que si hay un desplazamiento, pues no vamos a entregar el producto, en el piso quinto, o en el piso décimo, sino que se entrega, en la planta uno. ¿Qué suponemos, en este precio? Que el precio es para los sin leyes liberados, ¿a qué nos referimos con liberados? Con que ya están estudiados, ya tenemos estudios, que estamos tranquilos, que el producto con ellos va a funcionar bien, independientemente de las cargas de viento, ¿sí? También que tenemos un tamaño de hoja optimizado, es decir, que recuerden, pues la hoja de mayor tamaño, pues va a tener una mejora en precio, precisamente por optimización de espacio, de perfilerías, y de tamaño, y también una optimización del in-layer, lo que hablaba, por ejemplo, de la tela, si vamos a utilizar la tela, a la mitad, a 1.60, a una hoja de 1.60, o al tercio, por ejemplo, vamos a tener un precio optimizado, porque estamos optimizando toda la materia prima para el producto. Aquí aplica todos los colores en poliéster pinturados caras, es decir, este precio no aplicaría para Woodgrains, o para Naturals, o Duranar, y claro, pues el precio va a estar sujeto a cambios, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que desean instalar. El precio es de 594 mil pesos el metro cuadrado, más IVA, suministro para que lo tengan en sus presupuestos referenciales. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito, o qué necesita nuestro distribuidor? ¿Qué necesita nuestro equipo para poder hacer una cotización lo más acertada posible? para sus proyectos. ¿Qué va a ser necesario allí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a definir qué tipos de inlayer necesito. Si voy a utilizar un metal screen, es decir, una malla, o un panel HPL, o un mini wave, que es un producto metálico, y también definir eso. Tamaño de hojas, es decir, ¿qué tamaño de hoja necesito? Lo que ya habíamos visto. Definir el sistema. ¿Qué será mejor? ¿Usar un folding, o un sliding? Y acá, un ejemplo. ¿Qué será más económico para cubrir un espacio de 3600 milímetros? ¿Será mejor utilizar dos marcos de dos hojas, o un marco de cuatro hojas? ¿Qué creen ustedes? La opción A, un marco de cuatro hojas, o la opción B, dos marcos de dos hojas. Si vamos a cubrir lo mismo, si el ancho de las hojas es el mismo, la altura es la misma, ¿de qué dependerá la diferencia? Bueno, pues la diferencia va a estar enfocada en los cerrajes necesarios para unir las hojas. El número de bisagras, el número de anclajes, y de carros, lo que nos lleva a que la respuesta de mejor precio será la opción A, que es un marco de cuatro hojas, es decir, este de acá, imagen de la derecha. ¿Listo? Siguiendo esto, hay que definir el sistema a cubrir. Entonces, recordemos, ¿qué quiero? ¿Un sliding? ¿O un folding? Recuerden, el vano a cubrir es el mismo, ancho del vano, alto del vano. Revisar el sustrato de fijación, que tengo justo encima, justo arriba, en la viga de fijación, concreto, madera, acero, es importante para definir el anclaje, y donde veis nuestro riel. Siguiente, definir los conjuntos de hojas que quiero para el proyecto, dependiendo del ancho. Recuerden que tenemos una limitación en ancho, que también es asociada al peso máximo por hojas, por eso nos vamos con que el conjunto máximo son cuatro hojas juntas, pero no quiere decir que va a ser la única solución, podemos combinarla con otras cuatro hojas juntas, más un elemento fijo, o, por ejemplo, dos elementos fijos en extremos, más una zona central de apertura, con un marco de dos hojas, o cuatro hojas. Entonces, hay alrededor de 15 o 16 disposiciones, posibles para trabajar con folding, sobre todo, y para sliding, la idea es trabajar con el número de rieles. Siguiente, después de escoger nuestro sistema, es escoger el inlayer. Quiero una malla, quiero un mini wave, quiero un geoclap, un screen, una tela, o un HPL. Definido eso, ya logro definir mis geometrías, y qué producto va a ir cubriendo los marcos. Lo que nos lleva a definir una tabla básica que hemos diseñado para trabajar y entender, digamos, un lenguaje universal. Lo primero es una identificación de vanos, ¿sí? A1, en este caso, el ancho del vano, por ejemplo, 7200 milímetros, el alto del vano, 3200, recuerden, o les hago hincapié en que hablamos ancho del vano y no ancho de la hoja, que tiene una variación, porque hay que descontar una serie de medidas de riel, de tolerancias que tenemos en cuenta nosotros. Cantidad de rieles para el folding, un riel, cantidad de hojas, ocho, y una configuración de conjuntos o de marcos. ¿Qué significa 2x4? Digamos acá, el 2x4, quiere decir, la idea es que esto, este formato vaya, también con unas imágenes como las que les hemos mostrado anteriormente, y 2, quiere decir que necesito 2 marcos, de 4 hojas, me perdonan de nuevo mi pulso, ahí, pero entonces requiero 2 marcos, entonces 1, 2, y 4, se refiere al número de hojas que va por marco, ¿listo? Y seguido de eso, una cantidad, requiero 3, ¿qué quiere decir que necesite 3? ¿qué quiere decir que necesito o tengo 3 vanos de 7200 milímetros y de 3200? Es decir que ¿cuántos marcos voy a necesitar? Recuerden, tengo, segundo, tomo la pluma de nuevo, segundo que se me perdió el cursor, voy, aquí, ya, ya lo logré, entonces, ¿qué necesitamos? 2 marcos de 4 hojas, de nuevo los dibujo, 1, 2, y necesito 3 vanos, entonces requiero otros, de estos, para un total, de 6 marcos, de 4 hojas, ¿sí? Eso es lo que necesito, y lo que, el siguiente será hacer un desglose de cuántos vanos, quizá aquí sean vano de la cocina, vano de terrazas, vano de habitaciones, y cuántas veces se va a repetir, claro que por supuesto, la cantidad puede variar, acá van a ser, puede opción, 2 hojas, y requiero una configuración de 1 por 2, que quiere decir que necesito, un marco de 2 hojas, y así sucesivamente, digamos que es la importancia, o para, lo que nos requiere, requerimos para nosotros, a partir de esas medidas que recibimos, poder definir el tamaño de hojas, que necesitaríamos, y pues el ancho de la hoja, que sería el óptimo para el vano, y que es, comenzar a revisar esos parámetros, esos requerimientos mínimos, con los que debemos cumplir, en nuestro, en nuestro proyecto, o en nuestra cotización, y por último, claro que sí, es necesario que nos comuniquen la información, es importante enviar un correo, o una reunión, con nuestro especificador, o nuestro hidroautorizado, para que haga un cálculo de precio, para el presupuesto del proyecto, que estén manejando, de nuevo pues, muchas gracias por la atención, y por la atención, y por la atención,